Escucha Padre mío, tenemos mucho que perder Te ruego préstame atención Sentirse solo sin pareja es algo tan terrible Y cuando llora junto a mí, quiero darle un poco más Y ya, desilusionados ya, abatidos al volar Te pedimos algo más a ti De ti, de ti Por esta amarga y triste soledad Para no ser dos muertos este sábado En la cafetería Y luego ir peleándonos Por simples tonterías Sus penas son las mías Apiádate Señor Que te pedimos más para los dos Si tú nos miras desde allí Mis ruegos no serán inútiles Cuando no quieren ni vivir Quiero amarla un poco más Y ya, nuestros corazones van Indefensos más y más A rogarte un poco más A ti De ti De ti De ti Para poder creer un poco más Y no serán inútiles Y no ser dos casados Separándose Por esta hipocresía Celoce de los dos Por la monotonía Por Dios Por eso te pedimos A ti Por este amor tan frágil Las gomas Que es como un niño Abandonado en un rincón Rodando por la vida Pidiendo lo imposible Pidiendo lo imposible No santas profecías Perdona Padre mío Si escuchas desde allí Sus vientos y los míos Por eso te pedimos Por eso te pedimos Algo de ti ¡Gracias고!